Pueden vivir las consagraciones inolvidables que quedan para siempre en la historia grande del fútbol argentino. La tensión da la libre a Cruz, estaba en posición adelantada, no observada por el árbitro, ahora sí indirecto que favorece en el arranque del partido a Boca Juniors. Se abre Sonora sobre el sector derecho, aquí está Nefa, se acercaba para marcarlo Quiroz, Junta, da la libre a mitad de camino pero su presión hace que la tenga Quiroz y que ahora la vuelva a tener él. Lo buscará Cruz, el goleador de Huracán, allí llega también Morales, 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 golpea la pelota del palo, gol. Gol, gol de Huracán, Hugo Alberto, Morales, Boca cero, Huracán uno. Y yo estoy, la verdad, estoy muy agradecido al maestro porque digo, yo hice, fui a la selección juvenil cuando él dirigía, fui al mundial y bueno, después me lleva a Boca. Al principio, como que me cuidó un poco quizá los primeros partidos, yo llego acá a Argentina, no era muy conocido, no llegaba con mucho nombre a pesar de venir de Peñarol y bueno, y de a poco fui entrando y bueno, tuve la suerte de hacer goles. Todo Huracán en su campo, viene para Márcico, allí está Martínez, gol de Boca, Sergio Daniel Martínez, Boca uno, Huracán uno. Fue un pelotazo que va a pelear el Beto Márcico, ahí medio que queda el rebote y bueno, se la tiró por arriba del globito al arquero. Se viene Soñora por la derecha, pero la pelota pasa antes por Márcico, que dicho sea de paso juega, otra vez infiltrado. Es el problema en el diosciático, ¿eh? Boca busca el segundo con Martínez, llega Macalister, Villarreal, gol de Boca, el goleador de Boca, José Luis Villarreal. Boca, Boca dos, Huracán uno. Morales, da la libera, las últimas ocasiones para Huracán en este primer tiempo. Sigue, da la libera, qué bien que la hizo, da la libera, la quiere Peletti, la quiere Peletti para el empate, sí, gol. Gol de Huracán, Walter Luis, Peletti. Boca dos, Huracán dos. Señoras y señores, se completa la séptima.